Y recuerda que están hablando de sopa, un instantito le doy un respiro y ya están hablando de sopa. Ese va a ser sope, sope, no, sopa varón. Esos son los limpiamundos, decían a Abel. Pero yo nunca he visto un sope ojudo. Es que yo creo que le dicen ojos de limpiamundos porque ven de lejos. Todo chilaposo, le doy los hojitos. Mándale al señor así. Una vez me está diciendo, como está diciendo Olguita. Dice que iba una muchacha y iban unos plebes. Dice que los halló mamacita, hojitos de limpiamundos. Llega a la casa, mami, mami. Dice que por ahí están entre unos muchachos. Adiós mamacita, hojitos de limpiamundos. Lo único que no es hermosita. Los demás están haciendo laña. Ya ni cuenta es eso. Dice que los ojos de sopa te dijeron. Yo a la Diana le decía, adiós ojitos de terrón. Pero de barro porque es un poquito de café. Uy pues, eso ya no me gusta. En serio, pero estaba sueño de coledor y salieron. No, en serio. Estaba sueño de coledor y salieron. En ese sueño salían todos los del grupo. Pero no se lo pongo con su llamba porque no me acuerdo. Solo me acuerdo que la Diana, los ojitos de ella eran azulitos, azulitos. Pero porque si ella puesto lentes de contacto. Allí se acabó la ilusión. Ahí me dijo ella que tenía unos colores como verdecitos. Y yo le dije, ¿cuánto quiere? Le dije yo. Ah, me dijo ella. Como siempre, vos comprando locura. Pero no yo ni el de la película de este... No, 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 no. ¿Usted es Tlaxylvania? Ajá. Entonces sí, y me dijo... Como que no quería, madre. Y me dijo, vaya pues, me dijo, se lo voy a vender. Pero después le digo el precio. Vaya, yo le dije todo, intenta que... Pero sí me gustaba verla con los hijitos. Y vos, pero yo un día estaba soñando. Ya, tempranito cuando despiertas. Que Juan estaba acompañado con tu mamá. Ay, mi rubia, miraba yo qué le decía. En serio. Y no, hacía que hace unos días le dije a él, pues... Eran risadas de Juan. ¿Sabes lo que es, Juan? Ya para tirar la atarraya, David, ahí. La atarraya es chero. Ya la camisa, Leo. Ya. Hay marco va a criar. Aquí viene ya. Ya, en la vera. ¿Ves? Y cuando se han trepado, cuando crece... No, porque el agua se conecta al río. Lo que pasa es que ellos se han subido para arriba porque... El agua recién mucho lo golpea. Sí, lo golpea. Y no los camarones, los cangrejos. Bueno, hoy casi no hay... Las quebradas, donde está más suave el agua. Digo, en este tiempo, el cangrejo no se hace buscar la parte C, así, para afuera. Ajá. Pero recuerde, amigo, que... En esta vida, me dijo una persona por ahí, nada de nosotros. No. Todo es prestado porque somos unos pasajeros que... Depende de cada uno de nosotros dejar huellas buenas o huellas malas. Y sobre todo, las cosas, lo que cuesta y duele, dice un cantante, ser humilde. Sí. Hay como... Como cuesta y como duele ser humilde, dice la canción. Exactamente. Porque hay personas que no es necesario tener la gran cantidad para decir, yo soy millonario. Ajá. Porque yo puedo tener un dólar y con eso puedo querer humillar a otra persona. Ajá. Que no lo tiene. Que no lo tenga. Entonces, no es necesario tener la cantidad para... Para querer uno ser más que el otro. Así es. Pero sin embargo, con un dólar... ¿Qué se puede comprar con un dólar? Eh, varias cositas. Depende. Para comer en el rapidismo o para comer así en la calle. Como sea. Puedes comprar. Bueno, puedes comprar... Bueno, si quieres compartir, puedes comprar... Jajaja. Los panes. No. Ya lo digo claro. Los panes. Una cola de café. Un juguito y compartir con la... Con piña. Eh. Y ya si quieres cosas así, puedes comprar una... Cuatro bolsas de café, va. Ajá. O alcohol o arroz. ¿Alcanza para una libra de frijol, un dólar? Sí, alcanza. Sí, sí. Vaya... 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 Y también, este... Como dijo la Olga, si se quiere compartir... Con un dólar se compra un dólar de tomates en asado. Yo creo que casi que con un dólar de tomates comiéramos todos los que andamos aquí. Con un dólar de tomates en asado. Con un dólar de tomates en asado. Mejor se come crudo. Jajaja. Bueno, allí es el gusto. Ah, pues allí es el gusto. Al gusto. Al gusto. A mí me gustan los tomates en asado, los chiles en asado. De tanta gente que estábamos haciendo... El juego de que uno le amarraba los ojos y que... Y lo que tocaba se lo comía. Sí. Y yo llorando porque me salió un tomate. Y a mí me salió... A mí me salió el chile. Y yo dije, ah, fácil. Pero bien, ¿en qué serio? Chile dulce. Chile dulce. Chile dulce. No, me salió apio, pero qué sabor más feo sin el apio así crudo. Estamos hablando en unos videos anteriores cuando... Fue donde... ¿Viste que le salió, Dian? No, ya salió. No, no, no. A Cuba le salió café. Ah, café. A Cuba. Dian, ¿qué es? Yo tenía que comer del... Máscar el pozoito. Dijo Reni me hubiera salido a mí, después me echó el agua y ya andaba el café adentro. Sí, eso. Sí, eso. La canela es bien fuerte. La canela es bien fuerte. O sea, macarla así despacito, ¿no? No. Pero, ajá. Porque la macra así rápidamente. No, 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 comí el... El ajo. No, no, comí el chicle de... El chicle de... El chicle. Ajá. Eso. Hacer un pavo, ¿sí? Ahí está una piedra grandota, mire. ¿Grandes? ¿Ya la vio? Antes yo compraba un puño dulce de acuara porque valía centavo. No sé si se pueden meter algunos de los que puedan mojar, va. A ir a apartar aquella piedra porque... No pasan carros frecuentes ahorita, va, pero... A buena mañanita, va. A buena mañanita, va. A buena mañanita, va. Llegó un muchacho allá a buscarlos que... El carro se le apagó, ay. ¿Qué? Y... No, esa no, David. Esa es su vila para arriba. ¿A qué? Ya digo yo, ve. Eric. Allí está, ve. Sí. Aquí. Este te apagó. Sí. Aquí no. No, no. Sí, ya lo caí. Ahí el estima, está todo esto. Como una gran piedra donde va a pegar y no allá está, pues... ¿Ah? Ahí está. ¿Ah? Ahí está, D. Ahí no hay piedra, así es. Sí, sí, sí. Eso es un pedra. Ahí está. Te deja golpear, ¿ahí? Sí. ¿Ahí? Sí. Pero esa piedra va a dar uno con... Pues si es buena mañana, llegó ese muchacho ahí a decir Sí, venimos con Los que decían ayer en los videos, ay yo, ese no es rillito, es un richuelito, miren hoy Qué piernudo se ve, Erika, aquí en el video Esperate que lo agarre Juan con un encendedor, ya vas a ver El Carmelo le quemaron los pelitos de las piernas Un día con una polla, están buscando pollo, estamos con otra Vaya, yo puedo pasar el chiflón Sí, yo lo paso Allá donde se ve aquel chiflón, este lo bota uno Sí Lo bota, que allí se encajona toda el agua Ese era el vacil de uno, le jampaba una revolca Taba la cabeza a uno ahí en las piedras Tal vez quedase en muelas Lo único que a nosotros no mucho los dejaban nuestros papás Por miedo que uno se podía quebrar una mano Pero cuando nosotros le decíamos que fuéramos Los daban permiso de ir a la poza Pero ahí agarrábamos para otro lado Allá andás Uno se va del lomo David el lomo Con la frente, mira La Diana no La Diana nunca ha sabido de estos vaciles Dije yo La Diana me ha gustado cuando iba a traer sandillas Pero no una vez que no habían dado mutichas Y andabas allí No, uno que No, pero una vez unos bichos de por ahí No habían dado mutichas No habían dado mutichas contentos Que habían hallado sandías grandes Y como no habían dado La gente pudo diciendo que habían dado Y salen con los saquitos ¿Cómo no iban a hallar sandías grandes? También va que montichabas maíz para vender Yo también Pero antes era bonito montichar maíz Porque si uno recogía una ropa Pues le daban casi 10 dólares a uno Como 7 dólares le daban Como 7, 7, 7 colores Sí No No, pero yo cuando empecé en dólar Pero valía como 50 dólares el saco Ajá Imagínate Y ahora para recoger un arroba Muchichado y que le den 5 pesos Lo más que le dan un arroba aquí a unos 2 dólares 3, 2 dólares Pero recuerde amigo Usted que está aquí Viendo estos videos Andamos aquí con los muchachos En El Salvador No todos verdad No Pero por aquí Andamos por las orillas del río De Cuilapa arriba Y pues Gracias a Dios el río aquí No No hasta el día de hoy No este A Daño Pero Pues Le decía a la muchacha Que justamente A una mañana Venía un muchacho Y se le quedó el carro ahí Con una mano Lo saqué yo solo Pero De todos modos Me ayudaron los de mapa Pues bueno Lo vemos Lo vemos En el próximo Aquí en el El Salvador No